Esta noche es un night con Alex y Valdés. Que no, que no, que no, que no. Esta noche es un night con Alex y Valdés. Se te equivocaron otra vez, que soy yo, que no, que no. Muchas gracias, muchas gracias. Los hacer inhumanos vivieron preocupados por el tiempo. Que se hace tarde, que se va a llover, que si uno no se quiere mojar, que si se acuesta con un niño amanece mojado, o se levanta de madrugada y le da leche. Si tiene, si el niño quiere, porque hay niños que no quieren la leche, que no le gusta el seno, tienen la xenofobia, entonces tienen que darle otras cosas. Pero el frío, el frío sabe que hace baño al ser inhumano. Yo ahora mismo estoy resfriado, estoy con la nariz estúpida. Estoy tomando, estoy tomando para el pecho también, y estoy tomando un despetroncante, para ver si me saca la flema inglesa. Pero estaba diciendo que cuando uno coge frío, uno tirita, tirita. Tirita para este corazón, por frío. Y bueno, hablando de esta jodería, me están diciendo que ya debo presentar lo que tengo que presentar, y que el tiempo aquí es oro. Así que voy a presentar a alguien que se supone que sabe de esto mucho, y es Mónico Pino. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, aquí, como muchos saben, los vientos estarán muy caldeados en las partes cercanas de España, donde la gente toma y albanzos judías y caldos gallegos. El eclipse de las temperaturas será moderada, aunque a veces se... aunque a veces se... desboquen y metan para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Los lados... Según la ensombara, en los huecos de la asono y en el hueco de insono, bueno, insonio, el caerán y chubasquero para la gente que no se mueve y raíles de punta para los que viajen en el tren. Cielo y cielo, en los cielos, gasolineras despejadas en los horarios nocturnos de las mañanas. Oye, brother, 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 vamos a hacer una cosa, háblame del tráfico. Háblame del tráfico. Háblame del tráfico vehicular humano por las carreteras y por los puentes. Ok. Y por aquí mismo el canal. Canal, canalito, canalete, viene un burro a repiqueta. Méteme. ¿Todo bien? Ok. Como muchos saben, el tráfico está garantizado por... Es el cuento. El tráfico va a estar cojostoneado. Va a estar muy cojostoneado. Sí, como yo. Con carros para allá y carros para acá. Algunos con cuatro ruedas, otros con tres y un camión que puede ser con ocho. Van a pasar guaguas, habrá un tranque en la altura, como ustedes ven, en la altura de... En la altura de Jason Miller. En la altura de Jason Miller por culpa de Jason. Y atención, atención, esto sí, atención a los semáforos. Provocado por las altas temperaturas de la ma... de la marea. A un gordo le podrá... le pondrán una multa cerca de los callos por orinarse fuera de la ventanilla de un avión. Dejará ese tráfico. Dejará ese tráfico. Oye, perdón, una preguntita que te quiero hacer yo a ti. Cuando aumenta la presión de la isombara, esa que tú dices, ¿qué pasa con el eclipse del hueco de la capa de seno? No, no, dime, ¿qué pasa? Y, bueno, muchas cosas pueden... ¿Muchas cosas? Sí, ¿verdad? Perdona que te disculpe, muchas cosas. Sí. Dime la verdad de corazón. Sí. ¿Tú esto lo estás diciendo de Bonche o tú estás hablando en serio? No, no. No. Esto es una cosa muy seria y muy... Y yo que me lo voy a creer. Yo me lo voy a creer. ¿Cómo no? Sí, tú estás preparado, sí. Sí. Con leche y todo y con chocolate. ¿Tú qué sabes de cantidad? Mira, tú lo que tienes más cara que espaldar. Tú no sabes nada de lo que estás. Y yo sí sé mucho. Y lo sé, y lo sé. Y como perucho. Y te lo tiro en un cartucho. Y te meto un serrucho. Y me ducho. Cuidado conmigo. Esto es lo que eres un falsante. Un impostor. Yo lo que sé es un... No sabes ni lo que vas a decir. Un... 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 aquí en una persona con un gran talento este es un descompositor que se llama Byron por tanto se nota que es un ejemplo porque es Byron Byron Caicedo es horibundo del Ecuador así que debe tener mucho calor porque ahí donde pasa por el Ecuador es donde pasa el meridiano de Greenwich él nos canta una canción que se llama El pantalón chicle es uno de los hombres que más éxito tiene en Ecuador no cantando, no se saben qué, pero tiene un éxito tremendo y tiene más de dos millones de visitas, no en su casa, sino en internet vamos a ver a Byron del pantalón de chicle, póngase por favor cuando tú te pones el pantalón chicle no quiero que nadie se atreva a mirarte a tu alrededor pero tú te pones el pantalón chicle y enseguida están los pirones bailando por ti hasta los abuelitos que están con bastón rapidito se enderezan los viejos formosos a echar una mirada quítalo, 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 quítalo quítalo, quítalo quítalo que me informaron más, me informaron más de producción Byron también es un careguante, quítame a Byron patalón chicle, patalón chicle la verdad que la gente, tú piensas que cualquiera de hoy nosotros por qué no estudiamos música porque hemos estado muchos años en conversatorio de música y sabemos lo que es un peterrana y luego una negra y una gota y una semidifusa y una semiconfusa pero la gente piensa que la música es así porque ah, ah porque estaba en el baño y se me ocurrió una canción no se ve así mi hermanito haz lo que te tocaste en el baño y no música bueno tenemos otro que es que me han dicho que es un gran artista de Orine de Orine Estadio 111 que se llama Mic o Mac o Mic o Moc o Mac este es un hombre que trabaja con bueno, su lengua es la ángula pero él se ha puesto aquí a aprender español y descompuso un tema para namorquear a la mujer latina vamos a ponerlo a la considerancia de todos ustedes me están diciendo que este sí que es bueno tiene muchas visitas también en su video en internet así que pónselo ahí por favor con todo recente hola señorita como te llamas me llamo Mike me llamo Mike donde está el baño feliz cumpleaños que hora es que hora es la 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 uno, dos, tres, y cuatro cinco, seis, siete, ocho nueve, diez no remember how to say eleven Antonio Banderas nachos grande y cinnamon twists hoy es cinco de mayo hoy se celebra el día de la independencia de México un aplauso para todos los mexicanos y y y y y y y y y